Encuentran en el espacio la molécula que explicaría el origen de la vida en la Tierra Científicos del Instituto Tecnológico de California afirman haber descubierto, en el espacio, la molécula que podría explicar el surgimiento de la vida en nuestra galaxia. Se trata de una molécula prebiótica hallada en la composición de una nube de gas ubicada a 28.000 años luz de distancia. Según el artículo publicado por la revista Science Magazine, esta molécula de óxido de propileno, que en la Tierra se encuentra en algunos plásticos, es la primera molécula quiral, indispensable para el desarrollo de la vida, encontrada fuera del sistema solar Brandon Carroya. Uno de los autores del artículo, explica que este hallazgo supone un paso pionero para nuestra comprensión de cómo las moléculas prebióticas se crean en el espacio y los efectos que pueden tener en el origen de la vida. Al mismo tiempo que permite comprender mejor cómo se gestó la vida en nuestro planeta, este descubrimiento presenta la inquietante demostración de que los condimentos necesarios para que esto suceda están presentes en el resto de la galaxia.